Pues ya estamos de regreso con más información y el periodismo no es periodismo sin resultados y Oscar Lozano lo sabe. Los saludo con mucho gusto y por supuesto también Joaly González, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Yuli? Bien, bien, gracias. Oye, me gustó esa frase, y sí, efectivamente la verdad, nos fue muy bien en esta entrega, normalmente estaríamos en este día presentándoles un caso nuevo para darle solución, sin embargo se nos adelantó la gente, organizaron despensas, organizaron cobijas y sin conocer el caso se quisieron sumar y por supuesto nosotros de inmediato buscamos a la gente que más necesite el apoyo y fuimos a entregar lo que se requería. Y en esta ocasión visitamos la Inspectoría de la Libertad Tecola que se encuentra cercana a la Laguna de Valsequillo, acudimos hasta ese punto el lunes y por supuesto desde ahí hemos estado difundiendo pues este apoyo que hemos entregado por supuesto a madres solteras, a adultos mayores y también personas con enfermedades, la mayoría por diabetes mal cuidadas. Oye, qué gusto, qué gusto que los poblanos se sumen de esta forma, a veces ni siquiera es que tengas algo que te sobre, sino lo que tienes compartirlo y por supuesto eso hacerlo con el corazón y seguramente a esas personas que hoy se han sumado con estas despensas se les va a multiplicar y aquí se los agradecemos porque de verdad no saben lo que esto significa para aquellas personas que a lo mejor no tenían que comer ese día. Efectivamente y aquí cuatro familias fueron las que se organizaron ahí en casa, armaron estas ocho despensas y vamos a conocer de qué forma se sumaron a periodismo con resultados. Mis papás están bien de salud, mi mamá es enfermera, mi papá es guía, en agradecimiento al Señor de las Maravillas de la Salud y el Trabajo pues estas despensas que sirvan para apoyo a varias familias. Es un granito de arena pero creo que para la sociedad, sobre todo los poblanos, necesitamos tener conciencia de poder apoyar más. En la medida de lo posible ayudemos, en lo poquito que podamos, pero ayudemos a las familias que más lo necesitan. Son las palabras de Mónica, integrante de la familia Espinosa Palacios, quien junto con las familias Espinosa Notario, Méndez Telles y Cinta Espinosa pusieron manos a la obra y armaron ocho despensas para agradecer que tienen salud y empleo. De esta forma decidieron sumarse a periodismo con resultados para que este apoyo fuera entregado a quien más lo necesita. Una vez que algunos integrantes de la familia nos entregaron los donativos, emprendimos el viaje a la Inspectoría de la Libertad Tecola, perteneciente a la Junta Auxiliar de Guadalupe Tecola, aledaña a la Laguna de Balsequillo. Ahí los donativos fueron entregados a personas en situación de marginación, enfermos por diabetes mal cuidada e incluso adultos mayores. A las personas que no los mandan, muchas gracias. Esa despensa me va a ayudar mucho, porque yo ya no puedo trabajar, por mi condición de mi neuropatía que llevo cinco años. Entonces yo creo que esto es más que nada una bendición. Yo y mi esposo vamos a compartir. Entre su esposo y usted a compartir la despensa. Sí, le doy muchas gracias por mandármelo, lo que me mandaron. Además Rafa Reyes se sumó con cobijas para 15 mujeres de la comunidad, de tal suerte que se armó el paquete completo, brazadas y comida. Feliz Oscar por toda la ayuda que se está generando a la gente que más necesita. Invitar a todas las personas que se puedan sumar a periodismo con resultados y ayudar a las personas de la periferia de la ciudad, en verdad hace mucha falta. Gracias a los donadores, en Periodismo con Resultados logramos la meta y estamos seguros que juntos vamos por más. Con imágenes de Raúl Arellano, Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca. Bueno y se armó el paquete completo, estas ocho despensas. Además Rafa se sumó con las cobijas y bueno pues ahí está el apoyo entregado a la Libertad Tecola, perteneciente a la Junta Auxiliar de Guadalupe Tecola en la zona de la Laguna de Barce. Oye, un ejemplo de que nosotros nos podemos sumar a esta cadena de solidaridad en el momento que lo deseemos, ¿no? Si tenemos algo que pudiéramos aportar a una despensa, que te hablen, que te digan, oye yo tengo un kilo de arroz, tengo un kilo de frijol y de verdad que eso hace la diferencia. Y ya lo veíamos, oye Rafa siempre ahí, ¿eh? Sí, al pie del cañón. Ayudándote a cargar y todo. Normalmente se suma a los casos con las cosas que se requieren, pero aquí dijo, bueno, si se pusieron aquí la de Puebla, yo también puedo y ahí estuvo las cobijas. Y sumaron, ¿no? Todo ayuda, todo suma y se armó un paquete bastante. Incluso ha habido gente que va y te acompaña, oye yo quiero conocer a las personas del caso que presentaste la semana pasada, quiero ver a lo mejor, no sé, yo me doy cuenta de otra cosa que necesitan y yo puedo aportar, bueno, pues también se puede que te llamen. Sí, adelante, nos organizamos, nos llaman y vamos. Lo importante aquí es ayudar, ¿no? Así es. De las distintas formas que existen, pero ayudar, ¿no? Bueno, pues ahí está, Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El próximo miércoles. Ahora sí con caso nuevo, ¿no? Ahora sí, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchas ganas de ayudar allá en casita. Eso. Gracias. Gracias.